No, 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 el toco, no, el toco, no Aplausos para Claudia A ver que se escuchen los aplausos A esa ola colombiana A ver, uh ¿Dónde está tu brazo? Ayer te busqué Entra al suelo y al suelo mi cielo Y no te encontré Puedo pensar Que huyo de tu corazón Porque en mi silencio La corazón ya me duele ¿Dónde está tu brazo? Ven, regresa, voy Que la vida se me vuelve un ocho Y tú estás aquí Quiero escuchar que no Que no tardará Porque en la tierra no existe más tarde No pueda yo amar Ay, 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 ay ¿Dónde está tu brazo? Ayer te busqué ¿Dónde está tu brazo? No te encontré ¿Dónde está tu brazo? Saliste de aquí, ahí buscando quien sabe que tocan tan lejos de ti Y puedo pensar que, que no tardará, porque en otra vida no existe más fácil que pueda yo amar Y a la guerra es más corazón, alguien te busque, hoy es más corazón, y no te encontré De mi tienda, el armario, en el lado del horario, debajo del carro, en el negro, en el blanco Con los libros de historia, en las revistas, en la radio, en el blanco, en el blanco, en el blanco Pero hoy mismo no fueron mis revisiones, y atusias a mis canciones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!